Hey que tal amigos como están, yo soy Aurelio Acuña y en esta ocasión tengo este nuevo video para ti, en donde te presento como sucedió el trágico último día en la vida de la joven estrella de la música Tex-Mex, Selena Quintanilla, una estrella musical que en plena fama fue apagada de forma cruel por una de sus más cercanas amistades, conoce datos nunca antes dichos, te sorprenderás, espero te guste el video, suscríbete, tira paro y comenzamos. Era exactamente el año 1995, la joven Selena y su grupo Los Dinos gozaban en la cima de la fama musical de la música Texano-Mexicana, revolucionaban con su estilo todo el sur de Estados Unidos y norte de México, era el gran momento de Selena Quintanilla, su gran carisma, estilo de cantar único y la música incomparable que la acompañaba hizo de la joven Selena un icono musical en todo lugar donde ella se presentaba, su fama subía sin parar, nuevas amistades comenzaron a llegar a su vida, dinero y éxito se mezclaron en la carrera de la joven de tan solo 23 años de edad, el éxito que Selena logró conseguir hizo que se formara su primer club de fans apenas su éxito musical comenzaba, hecho que con el tiempo le jugaría una mala partida en su vida, ya que era precisamente la presidenta de su primer club de fans quien tiempo después en un brutal y violento hecho le daría fin a la vida de la joven estrella de la música Tex-Mex. Selena Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua por el crimen cometido a sangre fría hacia la, en ese momento, la sensación y revelación de la música Texana, Selena Quintanilla vio su fin en manos de quien juraba decirse su mayor admiradora, cabe mencionar que Yolanda Saldívar manejaba las tiendas de ropa y boutiques de Selena, sin embargo fue despedida del cargo solo 20 días antes de cometer el atroz crimen, ya que el padre de Selena Abraham Quintanilla sospechaba que Yolanda manejaba erróneamente los negocios y que incluso estaba tomando dinero robado de los estados bancarios de las tiendas de ropa que tanta fama estaban tomando, el día que Selena fue ultimada, ella visitó a Yolanda Saldívar en un motel donde ella se encontraba, estuvieron discutiendo intensamente a causa de unos documentos que Yolanda no había entregado al equipo de Selena tras su despido, la discusión se tornó muy violenta y confusa, ante lo cual Selena se preparaba para retirarse de dicho motel, estaba por abrir la puerta de la habitación para retirarse, cuando de repente, un disparo con un proyectil expansivo le destrozó la parte derecha de su espalda atravesando hasta el pecho, Yolanda Saldívar había disparado cobardemente una revólver Taurus en contra de Selena, sin que esta apenas se diera cuenta, Selena logró correr malherida dejando un rastro sanguíneo, 118 pasos serían los últimos que Selena recorrería con vida hasta llegar a la recepción del motel a pedir ayuda, los servicios médicos tardaron 5 minutos en llegar después de lo sucedido, sin embargo, la desgracia le llevó. Tras lo sucedido, Yolanda Saldívar se confinó en una camioneta amenazando a los policías que la rodeaban con suicidarse, posteriormente se entregaría a las autoridades para finalmente ser condenada a cadena perpetua por el cargo de homicidio en primer grado, un dato interesante es que al día de hoy Yolanda Saldívar sigue autodeclarándose inocente, a pesar de que la evidencia comprueba certeramente que ella cometió el crimen, el tiempo dictará que sucede con la persona que ultimó a la artista latina con más discos vendidos en la historia reciente, ya que su defensa jurídica ha declarado que en el año 2025 se impugnará para que Yolanda Saldívar obtenga la libertad condicional, sin embargo, la leyenda de Selena Quintanilla vivirá para siempre como la flor. Corrieron diversas versiones sobre las causas de por qué Yolanda Saldívar jaló el gatillo del revólver que ultimaría a Selena, según la versión de su defensa, el arma se disparó accidentalmente durante la discusión con Selena, sin embargo, pruebas balísticas dictaron que fue imposible que eso sucediera, ya que el arma tuvo forzosamente que ser presionada por 11 libras de presión, a las cuales solo Yolanda pudo haber ejercido. Mi Dios sabe que fue un accidente. Se dijo también que Yolanda Saldívar mantenía preferencias sexuales distintas y que ella estaba secretamente enamorada de Selena, a lo cual, con su despido de la carrera de Selena, Yolanda sufrió una fuerte depresión que la llevaría a verse confundida sobre su vida, marcando así la causa de su violenta reacción sobre Selena Quintanilla. Lo raro de todo lo sucedido sobre las verdaderas causas de por qué Yolanda Saldívar cometió el homicidio, es que a lo largo de los años, Yolanda Saldívar se ha contradicho en sus declaraciones sobre el porqué lo hizo, marcando así un hecho misterioso sobre las verdaderas causas. Que el daño cometido por Yolanda Saldívar, no solo afectó a la familia de Selena, sino a los miles de fanáticos que la seguían, y más allá aún, al mundo de la música latina. Solo me queda decir que Selena Quintanilla dejó un legado que jamás será olvidado dentro de la música, llegó a convertirse en el inigualable ícono femenino de la música latina. Descanse en paz, Selena Quintanilla Pérez, la reina del Tex-Mex. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión, espero les haya gustado el video, si fue así, no olvides compartirlo y darle like, te dejo mis redes sociales para que me sigas y me recomiendas títulos de videos que te gustaría ver en este que es tu canal. Y bueno, yo soy tu amigo Aurelio Acuña, y hay unos vidrios. Adiós.